Si lloras por mi, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no olvides verla Recuerda tal vez, aquel beso a tu gato Que te dejé al palme, seguimos con las palmas arriba Y hoy fue conmigo, ¿por qué has quedado sola? No me hagas así, y me has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos de zapar Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola La vida es así, y me has quedado sola Muy sola Muy sola Suena el bombazo, Simón, y los aplausos ¿Dónde están bien arriba? Impresionante Y seguimos a bailar, viene arriba Porque suena el bombazo El bombazo de Simón En cualquier momento, donde lo digo, donde lo digo Vamos, Cristiana, baila, baila Y seguimos, mi amor En cualquier momento, donde lo digo, donde lo digo Que mi corazón está lleno de amor, yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor, yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor, yo te lo diré Tú dirás que me quieres, tú dirás que me quieres, tú dirás que me quieres, como yo te quiero Y cuando lo sepas, que te me enseñó Tú dirás que me quieres, tú dirás que me amabas, yo te lo diré Que en cualquier momento, yo te lo digo, yo te lo diré Para que no piense que no me animo, que no me animo En cualquier momento yo te lo digo, me lo diré En mi corazón ya lleno, de amor yo te lo diré En mi corazón ya lleno de amor yo te lo diré Vamos Roberto Giordano, soy algo en paso suena, soy algo en paso suena En cualquier momento yo te lo diré Yo te lo digo, para que no piense que no me animo, que no me animo En cualquier momento yo te lo digo, me lo diré En mi corazón ya lleno, de amor yo te lo diré En mi corazón ya lleno de amor yo te lo diré Y cuando lo sepas, me trae bien seguro Dirás que me quieres, dirás que me quiero, yo te lo diré Y cuando lo sepas, me trae bien seguro Dirás que me quieres, dirás que me adoras lo mismo que yo En cualquier momento yo te lo diré En cualquier momento yo te lo digo, yo te lo diré Para que no piense que no me animo, que no me animo En cualquier momento yo te lo digo, me lo diré Que mi corazón ya lleno de amor yo te lo diré Que mi corazón ya lleno de amor yo te lo diré Bien bailadito serrano Y como dice, porque suena el bombazo de Sibori y dice así Que mi corazón ya lleno de amor yo te lo diré Te lo voy a cantar, me digas si me se me veras callar Me dime que yo le voy a cantar, me dime que yo le voy a cantar Pero no me pidas que yo soy de corazón Tu vida es hermosa y te alimenta mi presión Y yo sé que miente con tus labios rojos, tu voz o de Y los labios viejos, tu cero das Pero no me pidas que yo soy de corazón Tu vida es hermosa y te alimenta mi presión Y yo sé que miente con tus labios rojos, tu voz o de Y los labios viejos, tu cero das Para que la vayen, a la cerrada vamos Y yo sé que miente con tus labios rojos, tu voz o de Y yo sé que miente con tus labios rojos, tu voz o de Y yo sé que miente con tus labios rojos, tu voz o de Pedir lo que quiero te lo puedo dar Pedirme silencio me veras callar Pedirme que yo le voy a cantar Pedirme que yo le voy a cantar Pedir lo que quiero te lo puedo dar Pedirme silencio me veras callar Pedirme que yo le voy a cantar 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 Pedirme silencio me veras callar 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 Soy que aliveta misión, y yo sé que vengo tus labios rojos corazones, mis labios miembros de los narcos. Fuerte los aplausos y de arriba, sí señor, suena como a sus mares.